Gracias Jesús por la libertad que nos ha dado Curiosa esperanza a que podremos tener hoy El camino ha sido abierto con la sangre que dejó El precioso sacrificio, las noticias del mundo Dando al precio del pecado 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 Tenemos libertad Abraza mi amor Abraza mi amor Tenemos libertad Abraza mi amor